Las pizzas te salvan del daño de caída, vamos a ver, tiramos la pizza ahí y luego me monto encima de la pizza y me voy, 3, 2, 1, adiós ¿What? Las pizzas no te salvan del daño de caída ¡Falso! Ese fue el primer mito y en este video voy a desmentir 31 mitos de las tortugas ninja Las armas míticas de las tortugas ninja te salvan del daño de caída Vamos a ver, me tiro y voy ¡Y! ¡Y! ¡Oh! Si te salvan, está otro nivel, ¿eh? Pero, ya me regreso arriba Pero el ataque de las armas míticas te salva del daño de caída, hay que probarlo todo Me tiro y tiro el ataque ¡Uy! Si te salva, o sea que puedes estirarte del más allá y quedas vivo, así que es verdadero ¡Pero! Yo vaya Espérate que tengo que probar todos los daños de caída Como saben, las tortugas ninja tienen doble salto ¿Puede el doble salto salvarte del daño de caída? Vamos a ver Este es el más difícil Uno Dos ¡Bravísimo! Sí te salva y es verdadero El maestro splinter te vende las míticas de las tortugas ninja Vamos a ver, maestro splinter Bro que acaba de hacer el maestro splinter Y... no Vende pizza, pero no vende las míticas, así que es falso El maestro splinter te pega con un palo si lo pones bravo Vamos a ver, maestro splinter Con lo tuyo ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me está pegando con un palo! ¡Ja ja ja ja! Espérate, espérate, está fuerte el maestro splinter Bro, el maestro, espérate, me está persiguiendo ¡Ja ja ja ja! Espérate ¡Me va a matar! ¡Puf! El maestro splinter casi me mata Pero te puedes convertir en el maestro splinter Con la mística, vamos a ver Me convierto en el maestro splinter ¡Y si es verdad! Aquí estoy Me puede hacer pasar por el maestro splinter Que pro, ese es un video que viene Midas puede transformar las armas míticas en doradas Vamos a ver, aquí la tenemos normal Y las agarramos Y al parecer es falso ¡Oh no! ¡Es verdadero! ¡Oh! ¡Uy! ¡No sabía! ¡Es verdadero! Puedes hacer emotes en la patineta Vamos a ver ¡Uy! ¡Sí puedes! Es decir que puedo hacer Puedo estar relajado Bro, ¿qué bro? ¡Ja ja ja! Esto está increíble Puedo hasta saltar Y estoy completamente relajado ¡Ah! Increíble Es verdadero Viene una ráfaga de mitos Primero Puedes construir mientras estás en la tabla No se puede Es falso Segundo Puedes atacar mientras estás en una tabla A ver ¡Uy! ¡Sí se puede! ¡Mira eso! ¡Piquiti! ¡Piquiti! ¡Piqui! 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 Pero espérate ¿Puedo disparar? A ver Estoy en la tabla Y ¡Oh! Si puedo disparar Así que es verdadero Puedes hacer unos trucazos Hacer disque ¡Es verdadero! Y ahora la tabla Te salva el daño de caída Tres, dos, uno Voy a saltar Y... Voltereta Y... Sí te salva el daño de caída La tabla está pro la verdad Pero no termina la ráfaga de mitos ¿Puedes manejar en el agua con la tabla de las tortugas ninja? Vamos a probar si se puede manejar en el agua Entro Estoy en el agua Y... Estoy arriba del agua ¡Qué pro! Es verdadero Como pueden ver Las tablas utilizan energía Cuando se acaba la energía Se acaba la tabla Pero ¿Puedes recargarla con gasolina? Yoba, estos mitos te lo inventas ¡No! Es un mito muy, muy fuerte Que se van a sorprender Estamos en la gasolinera Y nos ponemos justo aquí Como pueden ver Está descargada la patineta Pero si yo agarro aquí la gasolina Y la echo encima ¡Se recarga la patineta, bro! Espérate, se está recargando Ahí está ¡Bro! Utiliza gasolina aunque sea energía Nah, bro, que loco Ah, esa no se la sabían ¡Verdadero! ¿Puedes usar más de una arma mítica De las tortugas ninja? Vamos a ver Tengo una aquí Y quiero tener la otra que está acá Y dice Reemplazan un Chacus de Miguel Ángel Y al parecer No se puede, mi bro No puedes tener varias de estas armas Así que es falso Pero cambiar de arma Restablece las usadas de las míticas Yo voy a usar palabras muy difíciles Ven que se puede usar tres veces Así que uno Dos Y tres Y ahora cambio de arma Y puedo usarlo de nuevo Uno Dos Tres Así que sí Es verdadero Los drops de las tortugas ninja Son invencibles Vamos a ver Le voy a disparar Tres, dos, uno Son completamente invencibles ¡Qué pro! ¿Y si le disparo acá? ¡Ey! Son completamente Completamente invulnerables El mito es verdadero Y puede ser invisible Con los drops de las tortugas ninja Vamos a ver Pones aquí las escaleras Y te pones debajo del drop Y al parecer No puedes entrar arriba O sea, no puedes entrar adentro de la cabecita Así que Es un mito falso Puedes pescar con las armas míticas De las tortugas ninja Vamos a ver Voy a probar primero el super ataque ¡Super ataque! No funcionó Vamos a probar el otro ataque Tres, dos, uno Y... No Al parecer Al parecer no se puede No se puede pescar, bro Es falso Las armas míticas pueden romper la madera de un solo golpe Vamos a ver ¡Uy! Si es verdadero Pero podrán romper la de piedra Tres, dos, uno Uy, no hacen la mitad Aunque ya vimos que no rompe la de piedra Podrá romper la de metal Vamos a ver Tres, dos, uno Ah, bro Qué porquería Me pareció gracioso Y quiero saber si El contenedor de gasolina Te salva del daño de caída Vamos a ver Yo quiero saber por qué Si el contenedor te salva o no Del daño de caída Vamos a ver A ver, ahora sí Te salva del daño de caída Me monto encima Me tiro ¡Nah, bro! Es falso, bro Te puedes curar en el aire con la patineta Vamos a ver Me tiro Salto Tiro Y Al parecer sí se puede Voy a empezar desde antes A ver si es verdadero Empiezo a curarme Salto Y Sí se puede Es verdadero Puedes usar la patineta y la tirolesa al mismo tiempo Vamos a ver No, no se puede porque tiras la patineta Puedes montar una pizza en los carros Vamos a ver No tengo materiales Me la acabo de gastar Ahí está Vamos a tirar la pizza 3, 2, 1 No Rebota Porque antes hubo un error con esto Así que rebota y es falso Una rebanada ¿Se la puedo tirar? La rebanada tampoco la puedes tirar Y si hacemos trampa para ver si podemos poner la pizza Vamos a ver Los drops de las tortugas ninja te dan pizza Todas las veces Vamos a ver Verdadero Metí ahí un mito ahí A ver, hacemos el trucazo Hacemos trampa Tenemos El carro lo tenemos ahí Vamos a poner la pizza aquí Y ahora editamos Y La pizza rebota completamente Y no se puede poner en el carro Esto me interesa porque nunca lo he probado ¿Puedes poner una torreta maletín en un carro? Al parecer no puedes Y si hacemos trampa A ver, a ver, a ver, a ver Entonces ponemos la torreta maletín Aquí Y ahora editamos Cae la torreta Oh, rebota en el carro No se puede Es falso Las pizzas te curan completamente la vida Vamos a ver Como pueden ver estoy bien golpeado La vida me ha tratado mal Vamos a tirar la pizza Y no las comemos todas Comer 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 Y al parecer No te cura nada la vida Nada más te da cinco Te puede recuperar el escudo Pero la vida no Así que es falso Y si te gustó el video Mira otro acá Y suscríbete con la campanita ¡Chau! ¡Chau!